Nací en un tambor, mi sangre es cumbiamba Nací en un tambor, mi sangre es cumbiamba Nací en un tiempo donde no había nada Nací en un tambor, mi sangre es cumbiamba Nací sin error, nací sin idioma Nací del sudor, soy hijo de la loma Por eso me gusta todo lo que veo Todo lo que encuentro, mi cara que despido Por eso me gusta todo lo que vivo Todo lo que encuentro, mi cara que despido Se siente la cumbia, se siente el amor Se siente el calor, se siente el dolor Se siente el calor Se siente la cumbia, se siente el amor Se siente el calor, se siente el dolor Es la cumbia Se siente el calor, se siente el calor Se siente el calor, si siempre feel Se siente el calor, se siente el amor Mi sangre es cumbiamba Así que ya nadie se siente el calor Se siente el calor Se siente el calor Se siente el calor, se siente el calor Gracias.